Buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Se recuerdan todavía de mí? Claro, cómo no me va a acordar. Si usted también a veces tiene actitudes compulsivas cuando se toma el micrófono. No nada, quería aprovechar el momento para decir que participo poco porque soy una de las que menos estudiada soy en el campo, pero me apasiona, me gusta mucho sentir vuestras conversaciones, sus ideas, conocimientos y por eso estoy siempre aquí. Aunque si no participo, pero acojo muchos mensajes. Eso por una parte. Entonces si es del campo no tiene elementos para hablar. Yo tengo un amigo mío que es del campo de aviación y si usted lo vea, ¿cómo habla de aviones? Bueno, y por otra parte me siento un poquito en tensión, asustado, yo no sé, por la partida de Colombia. Hoy en toda la casa busqué la bandera colombiana, pero yo dije, si gana Colombia la meto, pero nada, no la he encontrado. No me diga mentiras, primero contésteme, ¿usted encontró la bandera? No la encontré. Ah, entonces sí buscó por toda la casa. Porque si la hubiera encontrado, no la había buscado por toda la casa. Sencillamente no la buscó, ¿dónde estaba? No, pero quién sabe dónde la habré metido. De pronto la busqué muy rápido. Bueno. Bueno, a ver quién más se anima a hablar. Por allí veo a Laura, pero también tiene el micrófono. Ya. Hola, hola a todos, ¿cómo están? No me veo, no sé si estoy escondida o qué pasó, pero bueno, con que me veamos. Sí te ves, sí te ves. Laura, siempre un placer sentirte. Ay, muchas gracias. Un grande placer. Un placer y un honor estar aquí. ¿Qué tal, qué tal todos? Todos andan hoy como consumiendo, porque hay muchos adictos. No quieren comenzar. El tema de hoy en el tratamiento de adicciones. Bueno, ¿el trabajo puede ser una adicción? Sí, porque no necesariamente es una sustancia, sino que también puede ser la realización de una conducta. En este caso, el trabajo compulsivo. Buscar el trabajo como un escape a la familia. Un escape para alejarse de la compañera con la que tiene mala relación. Entonces, también lo puede ser. Sí, puede ser. Entonces, hay diferentes niveles de adicción, ¿no? En este caso. Porque hay unos que son como controlables, creo yo, como en el caso del trabajo, es como un escape. Pero bueno, yo no entiendo muy bien de las adicciones, pero en alguna ocasión asistí a grupos de alcohólicos anónimos y de familiares de alcohólicos. Porque en ese entonces conocí a una persona y me interesaba más saber del tema. Entonces, ellos decían que el alcoholismo es una enfermedad del alma que afecta al cuerpo o algo así. Entonces, decía yo, bueno, con la hipnosis se puede curar. Pero nadie quiso hipnosis. Sí, porque a veces las personas o no son conscientes de que son adictos o no están decididos a cambiar. Y en ese caso ningún tratamiento les sirve. En ese caso, se dice la persona trata, pero miente en lo que dice, en lo que expresa. Por eso se llama tratamiento. Ah, ok. Tiene perfecto sentido. Tratamiento. Tratamiento. La hoy. ¿Quién más se anima a participar? Hola, buenas tardes. Nos faltan tres minutos. ¿Quién está con el micrófono abierto y que está entrando conversación? Maestra, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal tu paseo por las Europas? Muy bien, muy bien. Gente muy amable. Sí, ¿tejaste limpia toda la plaza? ¿Ah? ¿Dejaste limpia la plaza, digo? Sí, sí. ¿O de esta vacía en Francia? Allá en Francia, en París, en el Museo Louvre, me tocó barrer en la plaza, barrer ahí en el museo, limpiar. Activa tu micrófono. Claro. Yo digo que dirían ahí, oh, es un colombiano que le está fallando. Pero fue real. Eso no fue imitación, fue real. Fue real, estabas barriendo. Pero te digo, pero la gente que diría, ¿no? Oye, ¿quién está venido de Colombia hasta acá? Yo qué bueno. Qué bueno que te ha divertido. Yo estaba con mi nieto y en ese momento, estando ahí en el museo, se le vino el vómito. ¡Zas! Oh, my God. Y estaba con mi hijo y mi nuera. Ahí mismo le dije, ya vengo, voy a ir a buscar algo con que limpiar. Ya. Y a los diez segundos, estaba yo regresando con una escoba y un recogedor. A los diez segundos. Aurelio, usted en el Museo Louvre, ¿cómo encontró una escoba y un recogedor? No me lo pregunte, pero estaban detrás de una columna. Yo los agarré. Esperándote para que tú los agarres. Detrás de una columna estaban. Y eso es lo que han visto en el vídeo que compartí. Sí, pues, ahí mismo. No, yo vi una foto. Yo vi una foto, no vi el vídeo. Pero ya tienes una anécdota más. Sí. Y ellos también. Claro. Ok, falta... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Quién está hablando? Javier. Javier Guamaní de Perú. Ah, Javier, ¿cómo estás? Él estuvo en la última conversación. Yo quería tener una pregunta muy... Disculpe, salvo el tema del inmunosis y tratamiento de maldiciones. Pero yo quiero saber si es que el inmunosis sirve para el control de la ira. Javier, guárdate, guárdate un ratito, ¿ya? Todavía no empezamos. Guárdate la pregunta. Ya, ahorita voy a poner a grabar y empezamos. Y participas. Pero pon tu cámara, por favor. Pon tu cámara para verte. Ahí está ya. Ya, ya estoy poniendo para grabar, ¿ya? Ok. Y empezamos. Hola, sí. Muy buenas tardes. Les saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Acá con bastante frío. Hemos empezado una época de invierno anticipada porque ya tenemos como un mes. El mes justamente que hemos extrañado al maestro Aurelio porque estuvo cruzando el charco, haciendo más profesionales en la hipnosis, enseñando a más participantes el procedimiento que él utiliza para hacer su hipnosis introspectiva. Y acá en Perú estamos muy emocionados porque aparte nos falta solamente prácticamente dos meses y pico para que el maestro le esté por Lima Perú, dictando también su curso los días 20, 21, 22, 23, cuatro días, ¿no? Entonces ya te vamos a poder dar un fuerte abrazo, maestro, y vas a venir trayendo el calorcito de la primavera, ¿ok? El día de hoy vamos a tratar el tema, la influencia o el procedimiento o cómo se colabora, qué parte importante tiene la hipnosis para el control de las adicciones, ¿ok? Entonces ahora le damos la palabra al maestro Aurelio. Buenas tardes a todos. Sí, el tema ya tú lo pusiste. Una adicción es un trastorno crónico caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o la realización de una conducta. A pesar de las consecuencias negativas que esto puede conllevar, las adicciones se pueden desarrollar hacia sustancias como drogas o alcohol, que son lo más comunes, o hacia comportamientos como el juego o el uso de Internet. Lo vemos mucho en la juventud actual, adictos. La hipnosis como herramienta terapéutica es de lo mejor para tratar esto. ¿Y cómo sería el proceso? Las adicciones, como son conductas repetitivas, van generando hábito. La persona se va habituando a eso. Entonces, el proceso, como ya se deduce, consiste en romper ese hábito. ¿Pero cómo se rompe? Como la hipnosis potencia los recursos de memoria, nos ayuda a encontrar cuál es el origen, la causa por la cual la persona se conectó con esa adicción. Pudo haber sido cuando era jovencito para empoderarse, porque los compañeros de la colonia o barrio también consumían. Y entonces él, para no ser excluido, lo empezó a hacer. O lo hizo inconscientemente la abuela cuando le decía, mi hijito, porque ella le decía, mi hijito, vaya al fogón y me enciende el cigarro. Entonces el nieto iba y le encendía y, lógico, tenía que aspirarlo. Y poco a poco se fue formando esa adicción o conducta en el nieto. Una vez encontrada la causa, generalmente la persona ya en el momento en que es adicto asocia con placer, con algo que le agrada o con algo que lo aleja de determinado problema. Va y se fuma un cigarrillo y se distrae un rato. La terapia hipnótica consiste en voltearle eso que considera agradable por una idea que sea lo opuesto, asqueroso, repugnante, que lo disocie, que lo separe de esa adicción. Y funciona, ya sea con el alcohol, ya sea con el tabaco, ya sea con el juego, la ludopatía. Pero como ahora no se trata de dar las herramientas y no exponer a modo general que la hipnosis es una buena herramienta para eso, escuchemos a los asistentes. Sí, se ha quedado dormido creo hoy día porque como habíamos perdido training porque el maestro estaba viajando, están demorando en entrar. Por ahí preguntaron si es que la hipnosis, perdón, si es que el trabajo era un vicio, una adicción. Como dijo el maestro, la adicción es algo repetitivo porque yo puedo estar en campaña y me quedo ese mes, esa semana trabajando, pero si yo dedico mi vida a estar trabaja, trabaja, pierdo mi familia por eso, pierdo mis hijos por eso, ya me está perjudicando. Entonces cualquier actividad que yo realice y que perjudique a mi persona y a mi entorno, ya pudiéramos titularlo como un vicio, ¿no? O sea, no sé si el término adicción, pero ya es un vicio, se hace vicio, una conducta muy buena incluso que puedas tener de una amiga que rescata perritos. Por ejemplo, su actitud es buena, pero a raíz de meter tantos perros que tiene sesenta perros, pues ya su economía salió perjudicada, su familia y todo, ¿ves? Entonces ya eso de ahí se hace negativo en vez de positivo. Entonces no necesariamente una adicción o un vicio tiene que ser algo que la intención es negativa. Estuvo Javier Guamaní, ahora sí puede hacer tu pregunta porque los demás no quieren preguntar referente a lo de las adicciones. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Soy de Lima, Perú. De repente entiendo que no es, mi pregunta no va más que todo para el tratamiento de adicciones, con lo que nos acaba de brindar, entiendo de que ayuda bastante en hipnosis para el tipo de adicciones. Pero más que todo mi pregunta iba por el tema de la ira, las personas que tienen bastante ira y eso afecta a su entorno tanto laboral como familiar o sus hijos. Entonces si eso, la hipnosis también es un medio alternativo que puede ayudar a controlar la ira o de repente sacarla desde su ser, ¿no? Es mi pregunta. Acumulo, ya estoy, que me ponen el dedo y blum, reacciono, me vuelvo reactiva. Tal vez por eso es lo que, o sea, la hipnosis sí te va a ayudar, pero a encontrar el origen para que ya no sigas produciendo, mejor dicho, mayor enojo, mayor ida. ¿Ok? Ahora sí, Aurelio, disculpa del caso. No, ya tú lo dijiste, acumulo, 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 viene a decir que actúo como un mulo. O sea, tú le diste la respuesta correcta. No, pero él quiere saber si la hipnosis lo va a ayudar a eliminar su ira. Porque la hipnosis le ayuda a retirar ese chamuco, como dicen los mexicanos, ese diablo, ese satanás, y le ayuda a que adquiera un genio mejor que el que tenía la dino en la lámpara. Laura, va a intervenir. Sí, podría ser que también la adrenalina, al ser una sustancia un tanto adictiva al cuerpo, juegue un papel muy importante. Las personas que son, por hábito iracundas, como decimos, que se enojan de cualquier cosa, a veces como que necesitan también esa constante estimulación de ira, ¿no? Para que su cuerpo, entonces, ¿podría ser que también eso juega una parte importante en adicciones? La secreción de químicos en el cuerpo, como la adrenalina y otras más. Por supuesto. Sí, no había pensado en eso, pero tú tienes razón. Esa adrenalina acelera el corazón. Sí, y la adrenalina puede ser una, pero también la endorfina, las personas que hacen muchísimo ejercicio, que casi como vicio, necesitan esa constante estimulación, ¿no? Lo mismo que la comida. El amor y todo lo que es en exceso, definitivamente, pues nos... Esa oxitocina que nos hace perder la raza. Pero si tú te fijas, la mayoría de las adicciones nos brindan esa dopamina, esa endorfina y todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el juego, la emoción de jugar es el otro y luego placa la tristeza, ¿no? Entonces, porque todo el tiempo yo voy a conseguir placer. Como dijo Freud, que el principal, la principal motivo, la principal razón del ser humano es buscar el placer. Entonces, yo me siento bien con la adrenalina, por eso es de que me meto a ciertas cosas, ¿no? Que ya al hacer exceso, ya se hace adicción. Correcto. Ya no lo dejamos hablar, maestro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aproveche que sea un poquito para que puedan preguntar. Doña Gloria. Estoy levantando la mano. ¿Quién está levantando? Habla Leóncio. Ah, Leóncio, hola, ¿cómo estás? Preséntate. Gracias. Buenas tardes, maestro Aurelio y doctora Gloria. También un atento saludo para usted. Disculpe que he llegado, creo que ya había empezado, pero como dijeron a las tres, me confiaba en la hora. De todas maneras, para agradecerle a don Aurelio y hacerle la pregunta que me trae por estos lados. Don Aurelio, yo tengo un problema que está relacionado con un tipo de adicción. Y realmente siempre he tenido fe en las herramientas que brinda la hipnosis. Tengo entendido que hay un efecto regresivo y por otro lado hay un efecto post-hipnosis. Entonces yo ya voy varias sesiones, pero realmente me da la impresión que yo tengo un complejo de problemas que me hacen desembocar en una adicción. Entonces implica eso de que sea más complejo el caso, porque realmente yo creo que a pesar de que creo que entro en una hipnosis profunda, pero no logro entrar al meollo del asunto, aunque sí debo reconocer que he hecho algunos progresos muy notables que han tenido un efecto sensible sobre mi conducta, pero este efecto no lo noto muy sostenido. Por ahí iba mi pregunta, don Aurelio. Sí, pero iba la pregunta, pero no ha llegado todavía. No ha llegado la pregunta. ¿Qué consiste la adicción? No, no dijo tampoco la adicción. Hay una cosa muy importante, Leoncio, que tienes que entender, bueno, que el maestro viaja por el mundo enseñando su método, es para entrenar a las personas. Porque yo te escucho que tú dices, he ido varias veces, inmediatamente dije, obviamente que no es un alumno de Aurelio, porque nosotros los que somos discípulos de Aurelio, generalmente es en una sola sesión, dado casos que ya son con muchas, esos dos o tres quizás, pero no es muchas veces. Entonces, también tendrías que ver que tienes que ir donde un especialista, donde alguien que esté entrenado, que alguien que esté capacitado también. O sea, porque, mira, ve, ese tratamiento que tú estás llevando, está haciendo que dar mal a la hipnosis, pero no es por la hipnosis en sí, es porque tu facilitador, tal vez, no tiene la preparación suficiente. Ahora sí, maestro. No, tú tienes razón. No he expresado, porque en este caso, Elis, quería hacer una pregunta, pero no expresó el fundamento del tema de la pregunta. Don Aurelio, mire, en realidad es un poco vergonzoso para mí manifestar... Ah, usted no es el primero que tiene esa adicción. Pero le explico. O sea, se trata de una conducta, de una conducta repetitiva, de un hábito, que ya lleva mucho tiempo en mi persona, desde que yo era muy pequeño. Ahora, esto siempre estaba asociado a ciertas imágenes sugestivas que en determinado momento llegué a entender que no, vamos a llamarlo de una manera, que no son de esta vida, porque yo tengo imágenes, recuerdos, memoria, que yo reconozco que no las he vivido en mi vida presente. Yo, como tengo este problema desde muy pequeño, he hecho una observación, un análisis y puedo distinguir bien las imágenes que se derivan de mi imaginación, de mi experiencia en esta vida y hay otro tipo de imágenes que no las reconozco como mías, pero las percibo y me hacen sentir casi como las personas que supongo yo las habrán vivido, ¿no? Es una manera de interpretar las cosas que yo he inventado para todos sentir que... Vea, usted también hizo que yo pusiera a funcionar mi imaginación. Bueno, estamos hablando de hábitos, pues resulta que si mi imaginación va por donde es, tu adicción tiene que ver con lo que algunos monjes hacen cubriéndose con el hábito. Es lo mismo que yo pienso. ¿Cómo ha sido un oreño? Ah, ¿cómo ha sido? Es autoestimularte, Leóncio. ¿Es autoestimularte? ¿Algo? Bueno, si cabe el término, está relacionado con eso. Claro. ¿Y qué crees que es en otra vida que... Bueno, sé del caso, ¿ah? Yo he trabajado personas que hasta seis veces durante el día se autoestimulaban y sí, había casos en otra vida, que había sido una prostituta, que eso, que lo otro sea. Pero como vuelvo a repetir, como lo dije al comienzo, creo que tendrías que ir donde una persona entrenada, una persona que sepa hacia dónde llevarte. El maestro Aurelio hace sesiones virtuales. Puedes trabajar con él y virtualmente, o si vas a hacerlo directo con el maestro, ¿no? Además que en Ecuador hay gente, hay tus alumnos, ¿no, Aurelio? Es que es muy fácil, cierra los ojos. Y ahora, imagina que estás haciendo eso. Y nos vamos a proyectar al futuro despacio, como en cámara lenta. Pero no dejes de hacer eso. Ahora nos vamos a proyectar al momento en que tienes 60 años. Observen un espejo del tiempo, desnudo, haciendo eso, que ya sabemos, 60 años. Ahora avancemos más. Sigue observando el espejo del tiempo, el momento en que tienes 70 años. Todavía sigues haciendo eso. Ahora avancemos más. 80 años. Ahora un poquito más. 90. 92. Observa cómo está llenando gusanos. Se empiezan a subir los gusanos a tu mano. Observa cómo empiezan a caminar esas larvas por tu mano. Y ya eso se está desprendiendo en pedazos porque está podrido. Ya huele feo. Pero tú sigues haciendo eso. Observa cómo se va deshaciendo a medida que esas larvas, esos gusanos, ya se están subiendo por tus manos. Ahora avancemos un poquito más en el tiempo. 100 años. 110. No quedó nada. ¿Qué se hizo? ¿Y esos huesos qué? ¿Esos huesos? ¿Eran los de Leóncio? Mira lo que quedó. Nada. Lo último fueron los gusanos. En fin, así es como eso funciona. Pero esto lo hicimos en cámara rápida para mostrar. Es transformándole la idea de supuestamente agradable por algo desagradable, repugnante. Pero primero hay que ubicar el origen. La causa. Porque puede ser por esa revista pornográfica que tu padre dejó ahí en el escaparate y tú sin querer queriendo la miraste y quisiste... En fin, no sigamos con el tema, pero usted ya me entendió. Sí, perfectamente. Aunque le quiero decir algo, doctor. Hay veces en que la situación compulsiva que me ocurre encuentro yo algunas motivaciones que son en esta vida. como quien dice, ¿no? Y hay otras motivaciones más profundas. Por eso es que siempre, como yo, he intentado hacer una auto-ignosis en mi persona para atacar a flote esas cosas, pero realmente me salen otras cosas que yo, bueno, las sublimo de manera poética, pero creo que hay un lastre que no me deja matar. Ojalá que podamos hacer en algún momento, doctor Aurelio, alguna... Supongamos que esto se me perdió. Se me perdió aquí. Pero yo tengo la idea compulsiva de que eso se me perdió fue en una vida anterior. O sea, se me perdió subiendo las escalas sobre el ascensor. Y esa es la idea compulsiva. Y entonces yo necesito que alguien me acompañe al ascensor y me ayude a buscar eso. Y entonces, como alguien no se ofrece a llevarte al ascensor, tú sigues con la idea. Es que no lo encuentro porque yo estoy convencido que eso viene de antes, que eso viene del ascensor. Usted está poniendo obstáculos cuando usted le quiere poner al terapeuta que lo lleve a supuestas vidas pasadas para usted encontrar eso allá. Ahí puede haber otra... otra causa, otro motivo, la ansiedad de llegar a un supuesto pasado que no es el presente. que tiene que soltarse. Y hablando de eso, ¿qué se me hizo el resaltador amarillo? ¿Dónde quedó? Allá lo encontré. Quedó luego que a dónde estaba. Estaba en esta vida. Es que hay que buscarlo dónde está. Claro, doctor, aunque de todas maneras, ya para redondear mi participación, en realidad, el proceso ha sido al revés. Yo pensaba que mis problemas se originaban en las partes más de mi infancia, en las partes más tiernas de mi vida. Pero cuando tuve esos límites, recién he pensado y he demorado para conseguir a personas especializadas en hipnosis. porque realmente antes de del doctor que me ve ahora, hubo otros tres entre psicólogos y psiquiatras que realmente me hicieron perder la fe de que existiera el procedimiento de hipnosis. Créame que si no fuera porque finalmente me encontré con alguien que me indujo la hipnosis, dudaría del procedimiento. Ojalá, doctor, haya un chance como para ver con usted directamente el problema. Le agradezco mucho y verdaderamente me emociona que usted tenga la técnica que he visto en internet. Gracias. Ya sabes, Diosio, que en septiembre el maestro va a estar acá en Lima. Tú estás cerquita, te vienes en bus y bueno, acá podemos buscar alojamiento de hasta 10 dólares por día. Entonces, ve, confé y trabajas, aprendes, estudias y aparte haces a otra persona de ayudas a más personas también, ¿no? Te pudiera sugerir que la satisfacción que tú sientes con esa adicción pongas de tu parte para encontrarlo en otro lugar, en otra actividad que sea positiva, ¿no? Esto no te estoy diciendo que sea negativa porque igual tú estás consiguiendo placer, así como la que somos comelonas y pues qué rico, ¿no? Pero si tú ya te sientes mal por eso, es hora de que comiences a ver alguna otra actividad que te dé un placer parecido. Ponerte a hacer deporte, ponerte a hacer voluntariado, o sea, no sé qué cosa pudieras hacer para que también consigas los resultados similares a eso que estás practicando y que para ti es perjudicial, ¿de acuerdo? Porque para los monjes, para los monjes, como dice el maestro, para ellos está bien porque total no tienen cómo, ¿no? Pero, en fin, lo importante es de que tú busques la solución para sentirte mejor. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más desea compartir? Gracias, Leoncio. ¿Alguien más va a participar a hacer alguna pregunta sobre las adicciones? Sí, yo conozco de un Juan Álvarez, Miami, Florida. Sí conozco de un caso de un señor que le daba por jugar a apostar a los caballos cuando estaba en ira y ese era el detonativo de él de lo impulsaba a jugar a los caballos. ¿Qué sucedía? Que entraba en euforia cuando ganaba, pero contrario cuando perdía pues decía pues yo tengo que desquitarme y seguir jugando para volver a ganar y que venga nuevamente la alegría de ganar. ¿Qué digo? Pues la situación de él entre la ira y la adicción al juego iban a la par porque ese era el detonante esto por mi parte. ¿Alguna pregunta Juan? Estaba haciendo el aporte. Ajá, claro. Sí quería decir ese comentario de que sí había en este caso ese paralelo de que dentro de su ira él llevaba al juego y claro después de eso hoy en día una persona ya mayor ya no puede jugar más porque su condición física ya no no le funciona. Pero yo tengo el mismo caso real que me narró un amigo de un casino de Las Vegas esta persona era supervisor ahí en el casino no me dijo en cuál ni interés ahora recordar y al amor ya ni existe porque esto fue hace varios años me dijo Aurelio yo voy por las mesas me acerqué a una mesa de juego y vi que un joven estaba perdiendo mucho dinero y lo vi muy joven y me dio pesar yo me acerqué a la mesa y yo hice que lo recuperara y cuando ya calculé que la recuperaba le dije váyase ya recuperó su dinero váyase ah sí ahora que me estoy desquitando me voy a ir y esta persona me dijo Aurelio me arriesgué hay cámaras por todas partes pues que lo vuelva a perder y me fui de esa mesa eso pasa con el juego las adicciones que la persona pierde el control sobre el consumo o la conducta por la adrenalina pues como dice Laura por eso es un guiso o como dijo Juan desquitarme y sin darse cuenta con su enojo el que se va haciendo daño es el mismo no estás haciendo daño a nadie más bueno haces daño indirectamente pero el principal afectado es el consumidor o es el ludópata es el adicto en sí porque está destruyendo su cuerpo está destruyendo su familia está destruyendo lo importante de la hipnosis es ayudar a quien quiere ser ayudado porque hay muchos casos no sé se me presenta a mí que vienen los papás trayendo a sus hijos que están en vicios y yo les digo si él no quiere pues no va a ser si fuera así todos esos hijos de los famosos que se van a esos centros de la alimentación con mucha plata con mucha todo se sanarían pero no se sanan salen y vuelven y vuelven y vuelven ¿no? entonces creo creo no sé si que me dice Aurelio este es básico y fundamental que el mismo paciente sea el que decida poner de su parte ¿verdad? si si no es así no funciona claro así sea y no si así sea lo que sea no va a funcionar es importante que el paciente quiera no es solo la familia ¿qué le pasó? ¿por qué están tan calladitos? ¿por qué no hay preguntas? ¿están fríos? si es cierto de que los hemos abandonado como un mes casi pero volvamos a retomar el training otra vez ya saben que con la práctica Berlioncio abre tu micrófono sí gracias bueno si no hay partícipes yo sí quisiera aportar a otra cosa ¿no? disfruta disfruta de otras cosas Laura creo me antecesor en la palabra Laura este mencionó sobre una relación que existe entre digamos así entre la dinámica cerebral y la mente propiamente dicha ¿no? yo creo que el placer una vez que se establece una vez que establece una ruta fisiológica y se necesite esa adrenalina u otro tipo de neurotransmitores yo pienso que no sé justamente por ahí también porque yo pienso que la química cerebral está muy unida a la situación de la reproducción del placer el tema es que cuando uno cae ya en ese pozo me da la impresión no sé que es más difícil salir es como un adicto fisiológico con respecto a un adicto psicológico ¿no? entonces pero de todas maneras yo pienso que la hipnosis por los efectos que el sentido en mí que de repente el procedimiento de la hidroterapeuta que me refiere de repente con el doctor Aurelio de todas maneras a ese nivel yo he sentido que la hipnosis después de prácticamente a los 60 años que tengo ha conmovido ha tenido la potencia de poder remover bastante ¿no? sino que lo que yo no siento y que va en mi esfuerzo es a ese efecto sostenido en mi mejora ¿no? y no sé si el tiempo el hábito tiene que ver en esta situación ¿no? de todas maneras yo quedo muy a la expectativa de posible contacto con el doctor Aurelio pero quería relevar esa especie de conexión que hay entre la química cerebral y los procedimientos de la hipnosis ¿no? no sé qué más nos podría comentar el maestro Aurelio que también está flojo el maestro Aurelio hoy día no es que como se le escucha yo le escucho en mi caso con mucha reverberación a Leoncio a veces me cuesta discernir porque yo uso audífonos o sea que algunas frecuencias no las capto bien pero en ese caso Laura le puede responder pues la mayoría de las cosas que nos estimulan a tener felicidad o placer aparte de tener una recompensa emocional también está conectado con lo físico por ejemplo en el caso de las adicciones a ya digamos ejercicios o digamos extremada estimulación sexual que no hay nada de avergonzarse no no es malo al contrario ¿no? ¿quién no quiere estar feliz en ratitos? pero bueno la idea de la conexión según los que saben y escriben libros al respecto se debe en algunas ocasiones cuando a un pequeño se le priva de ciertos placeres empezando desde que nacen ¿no? empieza a mamar por necesidad y aquí esa ya es mi opinión personal el error es que como sociedad siempre tratamos de meter a todas las personas en la misma caja tienen que caber igual todas tienen que ser igual porque es la norma porque es la sociedad entonces desde ahí se empiezan a generar problemas que a futuro algunos seres humanos superan pero algunos otros no entonces vamos a poner el caso de un pequeñito que tal vez por la situación que la madre vivió en el embarazo aprendió a generar más adrenalina por ejemplo tal vez la madre trabajaba mucho tal vez vivía en un lugar donde tenía que ejercitar mucho entonces esa personita necesitaba más alimento por medio del líquido apniótico después nace y se le quiere racionar el alimento generalmente el alimento natural es el pecho materno pero la mamá dice no ya comió tanto que no coma de más entonces o a lo mejor va a ser una persona muy alta o a lo mejor es una persona que por eso mismo genera mucho ejercicio entonces se consuela chupándose sus manitas chupándose su dedo entonces se le quita la mano de pequeñito empieza a crecer más y entonces empieza a explorar su cuerpo y muchas veces no es por raciocinio propio de decir a ver que tengo aquí sino simplemente va tocando pum de repente rosa y dice ay aquí se siente bien déjame explorar un poco más entonces cuando se priva mucho de esa exploración natural del ser humano como ya estamos programados a hacer ciertas cosas para crecer biológica psicológica y emocionalmente nuestro cerebro se queda con que me falta explorar esto se me privó de esto entonces pueden ser diferentes cosas pero eso es una de ellas entonces de adultos esas personas tienden a explorar demasiado o a sobre estimularse otra ocasión puede otra otra razón puede ser también que si su vida por alguna razón le falta la capacidad de divertirse de distraer su mente es una persona que tiene tal vez demasiado estrés pues es la forma más económica es la forma más fácil de desconectar su mente de lo que llamamos el mundo real y poder originar un poco de placer entonces esas son las explicaciones donde la reacción biológica está conectada con el cerebro porque te conecta con las emociones y de alguna manera trae una cierta satisfacción y sobre todo lo que todos los seres humanos necesitamos es la necesidad de controlar nuestro ambiente entonces puede ser una forma de control ok yo puedo hacer esto por mí mismo el control no necesariamente es malo pero si todo lo demás se me priva si todo lo demás no lo puedo hacer si todo lo demás no está a mi alcance esta es una manera que puedo hacer entonces ahí pues sería trabajar con la persona para ver de qué otras maneras si esto le está causando algún afecto y igual sería con el alcohol con el ejercicio con el trabajo todo lo demás o sea funciona de manera muy similar buscar de qué manera se puede balancear si esto está afectando a su familia o a él biológicamente de qué manera se puede balancear que no solamente sea un conducto de placer sino que haya otras alternativas otras opciones eso es algo natural cuando los bebés tú los estás cambiando ellos se tocan y se erectan porque es algo natural es un instinto y la cosa acá yo más me preocuparía en tu caso por el sentimiento de culpa que tienes porque tú lo ves como algo negativo como algo malo esto y lo otro y lo sigues haciendo y te sigues sintiendo mal y te sigues entonces la adicción yo no la veo tanto como paz y el placer sino a la tendencia que tienes a darte latigazos figurativamente por lo que haces creo yo yo veo ahí a tu mamá diciéndote no, eso no se hace no, eso es pecado no, que te va a crecer pelo no, que te hace yo veo ahí que tú tienes metido a tu mamá regentándote lo que tú estás haciendo entonces hay muchas aristas para analizar tu tema para ver qué cosas se presenta ¿no? y resolverlo la hipnosis te ayuda claro que te ayuda de todas maneras sí pero yo diría más que nada de buscar cómo detenerlo yo te recomendaría ir más a fondo ¿no? buscar esa parte en tu vida que ocasionó tal vez el exceso ¿no? de eso y como bien Gloria dijo como te digo es normal o sea no sientas pena no sientas vergüenza es normal pero pues si eso está afectando la manera en que te sientes y sientes que necesitas un balance pues entonces hay que buscar ese balance claro pero en mi caso si ya con 60 años él ya hizo un surco en su mente referente a esa conducta es un bastante tal vez complicado en cortarlo por eso es de que yo les digo les sugiero la opción de reemplazar para que consiga la misma cantidad de adrenalina pero con otra actividad más sana ¿no? entonces ¿por qué? porque tu cuerpo ya se acostumbró a esa adrenalina ya se acostumbró a eso entonces cortarlo cortarlo bueno quienes trabajamos esa parte se hace bastante complicado porque una abstinencia pues mucha gente entra en crisis pero pudieras empezar en buscar algo alternativo que te dé la misma cantidad de adrenalina la misma cantidad de placer que te está dando esa actividad para ti nociva para ti te lo digo para ti porque para ti ¿no? o sea tú dices está mal pero pues puede haber personas que para ellos está bien ¿no? entonces este para ti tú si tú dices que está mal cámbiala cámbiala los ejercicios también hacen bastante producción de adrenalina anda busca esas opciones y vas a ver que se te va a ir quitando de poquitos a poquitos va reemplazando yo no lo he ensayado pero con esas palabras tan sabias que le acabo de escuchar a Laura y también a Gloria me pusieron a pensar como estamos hablando de la hipnosis como herramienta yo relacionado con el olfato he practicado el cambio de pasar el olfato al dedo videos que están compartidos en YouTube recuperar el olfato haciendo cambios en el cerebro lógico que es un cambio virtual imaginativo que no es real pero funciona entonces se me acaba de ocurrir pasarle ese placer por ejemplo acá al pabellón de la oreja en la hipnosis sugerirle que cuando se toque así el pabellón de la oreja siente ese placer y que lo cambie entonces le decimos desconecta 1, 2, 3, 4 vas a desconectar el pipí como decimos en Colombia el pajarito ahora vas a conectar donde estaba el placer del pajarito aquí en la oreja 1, 2, 3, 4, 5 conecta pero estoy acelerando pero estoy pensando que podría ser factible utilizando la hipnosis hacer un cambio de lugar de cuerpo para el mismo placer ya lo vamos a ver Alianzo todo el día agarrándose la oreja y hay otra cosa también de que dicen por ahí que la razón por la que se nos ha enseñado a que el sexo es malo a menos que se haga bajo las normas del matrimonio y la religión y demás es porque muchas de las civilizaciones antiguas los hindús los egipcios lo usaban para realizar magia entonces ahí la sugerencia sería usando un poco lo que se llama tantra ¿no? cada vez que sientas la necesidad y el impulso tal vez en esa misma manera crear y decir no necesito más que una vez pero tiene que ser en el momento porque en sí la relación sexual ya sea basada en masturbación o con otra persona es también una forma de trance también una forma de hipnosis pero ahí hay que saberla manejar como auto yo sé que Aurelio no cree en la auto hipnosis ¿no? digamos la meditación profunda ¿no? auto meditación entonces usando eso esa misma acción en lugar de renegarla úsala para tu beneficio para crear y decir bueno solo necesito tanto otra cosa que muy bien hablando de de lo que dice Aurelio toda nuestra piel es un órgano sexual toda absolutamente toda si tú tocas los animales son una una demostración de eso tú tocas un animal y se donde le toques y se contonea ¿no? lo que pasa es que a veces nos enfocamos en solo una claro que hay partes que se estimulan más que la otra pero yo he tenido casos donde es posible por medio del tantra pues tener se puede decir un orgasmo en todo el cuerpo no solamente en las zonas eróticas o como les les llama les llaman por ahí las zonas prohibidas que no son tan prohibidas pero los aparatos reproductores ¿no? entonces por ejemplo con ese ejemplo que puso Aurelio de la oreja tú puedes enfocarte en otra parte de tu cuerpo en tu brazo tus manos no sé cuando sientas la necesidad de hacerlo busca especialmente si hay una parte de tu piel o de tu cuerpo que no sé te hayas lastimado a lo mejor el pie el tobillo enfoca esa energía y frótala y todo y verás que da muy buen resultado yo lo he visto tengo una amiga mía que se especializa en hacer tantra y me sorprende nunca he participado tengo ganas en un día de estos pero veo los resultados de la gente ¿no? y veo sus videos que pone y demás y pues se ve que eso puede dar muy buen resultado también claro vas a tener que ir practicando vas a tener que ir cambiando aprendizajes ¿no? sé de estos casos en el que yo no lo pienso yo no digo necesito hacerlo sencillamente me sorprendo y ya lo estoy haciendo ¿no? o sea voy en automático es como cuando te come las uñas o cuando te chupas el dedo eso es cuando o sea porque no digo ah y ahora necesito y me voy a hacer cosas no ni cuéntame dos y ya estoy metida en la salsa ¿no? entonces acá es que te sorprendes haciéndolo respiras y dices merezco sentirme mejor sin necesidad de esto y ahí te agarra la oreja como hizo la nariz agárrate lo que quieras y 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 que te pueda dar tú y no terapeuta y y poquito a poquito con paciencia con tranquilidad ¿no? eh tengo 23 años trabajando adicciones y siempre lo digo poquito a poquito poquito a poquito eh hay mucha gente no que sean radicales pero no entienden que hay una fuerza más grande que me induce a hacerlo ¿no? entonces sí lo ideal sería que lo dejes pero si fuera así tan fácil ya le hubiera dejado y no se hubiera hecho un vicio ¿no? entonces según lo que yo he trabajado según lo que yo practico funciona bastante bien el reemplazar el ya no recibir el placer desde ese genital sino recibir el placer haciendo alguna otra cosa y también tendrías que ver qué significa para ti ese acto qué significa ¿no? generalmente nosotros vemos bueno uno de mis casos es que un señor que Dios mío él no era autoestimularse sino barría hasta con la escoba y que resulta de que encontramos de que él veía que su papá le pegaba siempre a la mamá la mamá decía me voy me voy pero el papá la seducía tenían sexo y la mujer se seguía quedando y se seguía quedando entonces sin querer queriendo sin darse cuenta él fue entendiendo el poder que tenía la sexualidad algo tan trivial aparentemente pero a él se le fue se le fue grabando que con sexualidad él controlaba a las personas es decir algo muy simple entonces en tu caso también tendrías que buscar analizar el para qué te sirve eso además del placer porque placer es lo que vemos por afuerita esos resultados pero hay que ver para qué además que esa esa práctica te vuelve incluso pésimo amante porque en estos generalmente en los eyaculadores precoces aparece ese exceso de autoestimulación porque están acostumbrados a una reacción inmediata no también ahí tienes problemas con tu pareja y eso y lo otro te quedas solo entonces hay mucho por escarbar hay mucho por investigar no de acuerdo sigue trabajando sigue con fe y también aprovecho de decirte que evita sentirte mal por eso evita sentirte mal evita de permitir que sea tu mamá interna que te esté dando chicotes porque estás siendo mal hombre eres un buen hombre que tiene en este momento una dificultad pero más nada de acuerdo una dificultad que yo estoy poniendo de mi parte para superarla trátate con amor trátate con cariño no eres fenómeno de acuerdo de acuerdo ok bien gracias y me disculpas a Aurelio han estado hablando muy inspiradas bueno que es que uno cuando trabaja yo trabajo ya bueno no 23 21 años en las adicciones y se va viendo casos y se va viendo soluciones ¿no? y pues se las comparto Alioncio y como te digo de lo que de lo que he podido aprender un poquito es sencillamente reemplazo 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 entonces el cerebro ya va actuando va haciendo otros circuitos neuronales ya deja de utilizar el directo entonces y como ya lo dijo Laura es 100% cerebral ¿no? que te lleva a lo otro ok disculpe que salimos en el caso pero ¿alguien más desea compartir alguna pregunta? yo puedo puedo preguntar algo yo prácticamente yo pensaba que era una la manía yo decía tengo la manía de o sea tengo mala relación con el dinero ¿no? y prácticamente me he dado cuenta con lo que se está hablando que yo realmente tengo una adicción es a comprar a comprar y a comprar o sea yo cuando me veo que tengo un poquito de plata en las manos de que me llega un poquito de plata yo o sea y me siento feliz o sea yo si estoy si estoy en depresión o si adentro si tengo algún luto alguna cosa y salgo a comprar me siento me siento bien pero yo lo llamaba como una manía ¿no? y prácticamente es una adicción prácticamente y si como estoy viendo que están dando tantos consejos ¿a qué se deberá esto? ¿qué cosa puedo hacer yo para? pero ahí está buscando justo la adrenalina que dice Laura pues te da adrenalina pero luego vuelves a caer ¿no? porque a eso vamos la mayoría de los que somos adictos a algo buscamos esa emoción y luego la tristeza la emoción mira te cuento tengo una amiga pues tú estás en Estados Unidos ¿cierto? no en Italia 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 no sé si allá será eso pero esta chica tiene esa esa adicción entonces como ella sabe que esa adicción ya sabe que es negativo bueno si me siento más Gloria y me voy y se va se conoce de memoria donde está cada cosa de los centros se prueba y se prueba y se prueba a veces incluso lo pide se le lleva a su casa y todo y al día siguiente lo regresa pero ya ella consiguió la adrenalina ¿me entienden? pero para no perjudicar su economía ya lo vuelvo a dejar es como tener un cigarro y fumarme la mitad y luego devuelvo le está funcionando no sé cómo estaría ya inclusive creo que en las tiendas la conoce la famosa que anda regresando las cosas que lo compró pero si a ella le funciona pues bueno o sea no se abstuvo de comprar pero para que ella no sea perjuicio en su economía lo devuelve porque en Estados Unidos tú no tienes que dar excusas para devolver el producto insisto no sé Italia cómo será no sé cómo será no pero acá no acá no pero la mía es una cosa yo incluso si yo soy miope cuando voy a a un negocio y veo dos pares de lentes y estoy indecisa entre el uno y el otro digo démelo todos los compro o sea es una cosa que te da poder es que te sientes poderosa ¿me entiendes? te da poder así como hablaba yo de la sexualidad que este señor vio que con la sexualidad controlaban a la mamá también tú a la hora que compras dos soy poderosa puedo comprar dos lentes ¿verdad? entonces en ese momento estás disfrutando tu enfermedad o tu estado de adicción claro mira ahí también hay que ver más profundo ¿no? porque todo es depende del enfoque en que lo tomes uno sería ver estás comprando cosas que realmente necesitas o cosas que no necesitas y se quedan arrumbadas otra la cuestión de comprar dos lentes yo sinceramente lo veo muy inteligente porque te compras dos y qué tal si se te pierde uno tienes otro de repuesto o uno te lo llevas en la bolsa y otro lo vienes entonces si esto está afectando tu balance familiar tu economía bueno entonces sí puede haber un problema pero si estás comprando cosas que necesitas pero si tienes el dinero extra para gastar en cosas que no necesitas no tienes por qué sentirte mal porque te puedes dar ese lujo ese placer ¿no? si no es en exceso aquí también como te digo habría que ver que tanto pero mientras no afecte tu economía y tu familia estás ayudando a la economía del lugar sí ese caso está diciendo que afecta su economía ese caso ahora realmente son cosas que no necesito en el sentido de que yo como lente yo tendré como lente tendré como tendré no tengo como ocho diez de lentes ya me entiendo o sea yo decía es una manía es la manía pero ya esto no es una manía eso se llama convulsión sí no es la convulsión que tienes pero te digo detrás como dijo Laura hay muchas cosas por escarbar pero lo que vemos por encima esa convulsión te da poder y el poder nos da adrenalina pero total y plena el poder es el mejor conductor de adrenalina si no pregúntale a los políticos por eso se quedan ahí están ahí porque por la adrenalina que te da el poder sin embargo hay una yo suelo para este tipo de convulsiones usa una liga una no sé cómo le llaman ustedes una liga liga nosotros le llaman eso también creo elástico elástico una liga estas liguitas rojitas amarillitas delgaditas usala siempre de día y de noche en tu muñeca ajá que es cuando tú la veas tú dile oh tú eres mi regulador para ya dejar de comprar compulsivamente está bien cada vez que veas le vas a recordar que estás en recuperación pero si a pesar de eso compras luego agarra la liga las jalas y las sueltas y haces que te duela entonces tu mente va a decir ups cada que yo le hago comprar a Estela esta me hace doler entonces mejor ya no le mando esa compulsión o sea es una comunicación entre tu mente y la mente siempre va a ir a protegerte entonces si te hace doler el hecho de que tú compres ella va a comenzar a regular tu mente va a comenzar a regular para ella no mandarte eso mira cada uno lo va a analizar que sí que dolor no sé cuánto tengo una chiquita de 16 años que con el ejercicio de la liga en cinco días dejó de consumir marihuana se hizo hacer heridas pero qué pasa de que tu mente va a reaccionar va a decir oh cuando compro esto ahí está esas ligas cuando compro esto ella me da dolor entonces por protección ya no le mando esa compulsión practícalo pruébalo a ver qué tal te va ¿no? ok gracias claro esas liguitas que está mostrando el maestro no duele mucho que le entienda que le entienda porque yo le dije a una persona va y le pone la liga a la muñeca y sí se la puso a la muñeca y cada vez que ella compraba iba y le jalaba así a la pobre muñeca a la liga va acá en tu mano y siempre tienes que tenerla y yo lo uso inclusive cada vez que tengo crisis me la vuelvo a poner y cuando lo veo es este porque la compulsión a veces es complicado controlarlo ¿no? y que también le puede caer y servir para leoncio porque ese la compulsión me llega sin que yo lo piense me llega sin que yo lo analice entonces ya entonces por eso es que usted tiene esos moretones ahí en el brazo no y lo mando lo sugiero por acá encima porque alguna vez me lo hice por este lado y si me hice una bola porque acá tienes las venas pues ¿no? entonces por acá arriba jalas y funciona porque funciona te lo digo porque ahora en cada tiempo que tengo alguna crisis me lo vuelvo a poner alguna oportunidad tú me vas a ver que yo tengo una liga porque esto me recuerda que incluso la agarro eso me recuerda que estoy en recuperación que tengo que aprender a controlar esa compulsión a ser determinada a determinada conducta ok gracias nos vemos del tema pero bueno yo quisiera añadir algo que hay mucho incitante o detonante para que la persona salga a comprar muchos de ellos son los comerciales que se ven por televisión y cómprate dos y uno gratis y a bajo precio te damos facilidad de pago y hoy en día también ponen modelos preciosos para que te venden un producto o una casa te dan la solución sí o sea el detonante creo que sería el punto que deberíamos de atacar por ejemplo en el caso de León él mencionó que las imágenes diría yo bueno trabajemos quitar un poco las imágenes y cambiarlas por algo diferente y que se ayude borrarlas imagínate con los ojos cerrados de León que comienzas a borrar esas imágenes y vas a ver que tu mente lo cree porque la mente es muy inocente así que toma la sugerencia de doctor Álvarez que comienzas a borrarlo o le tiras luz de manera que desaparece la imagen hay muchas formas de engañar digamos así a la mente entonces aplícalo ve qué cosa más puedes hacer y síguenos porque ahora sí vamos a continuar cada dos semanas con el café de Aurelio Mejía hasta que lo veamos acá en el mes de septiembre ya saben el 20 de septiembre 21, 22 y 23 y como dije el otro día el 23 es un día en el cual los alumnos que están llevando el curso de Inocencia Introspectiva van a hacer prácticas con gente personas externas al grupo con pacientes reales ¿no? ahí vas a demostrar tus habilidades y vas a tener al maestro regulando viendo corrigiendo para que se optimice los mejores resultados bueno ya nos estamos yendo vuelvo otra vez a reiterar la invitación a quienes desean participar del curso presencial y que lo tocan y digan era en realidad al maestro Aurelio Mejía el septiembre ya estamos muy pronto falta julio y agosto nada más y pronto lo vamos a tener por acá muchas gracias por su participación maestro Aurelio gracias Laurita gracias a todos los que han participado maestro Aurelio sus palabras de despedida no me dejaron mudo con la participación de ustedes dos muy claras cualquier cosa que yo diga puede enredar quedó suficientemente claro si alguien lo quiere más claro que le revuelva un litro de agua sí vamos entonces que tu abuelo creo que te está llamando para ir a ver a las ballenas blancas como supo usted parece adivina parece pitoniza bueno entonces nos despedimos falta un minuto pero nos contactamos por favor quienes conozcan a alguien que esté aquí en Lima o en Perú o cerca en Chile en Argentina y que quiera venir a llevar el curso la formación de Inocencia Introspectiva se comunique con Gloria Cosío al cincuenta y uno nueve 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 ocho ocho nueve cuatro uno dos de acuerdo fuerte abrazo muchas gracias por todo gracias 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 por todo y si tienes sugerencia de temas también me escribe para tomar en cuenta el siguiente tema de acuerdo muy bien gracias muchas gracias a todos doctor Aurelio muchas gracias doctora Gloria gracias 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 muchas tardes gracias Gracias, chao.